El año pasado tuvimos oportunidad de disfrutar de un nuevo juego de acción y zombies, que se convirtió en uno de los mejores del 2015. Muy pronto se estrenará su nuevo DLC, y aquí les contamos lo más importante sobre este contenido. Hola a todos, mi nombre es Jota Martínez y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo aquí en MGN en Español. En esta ocasión recordaremos los más importantes sobre The Following, el nuevo DLC para Digi-Lite, desarrollado por el equipo de Techland. Una expansión gigantesca que añadirá muchas horas de juego a la historia, y si les gustan los zombies, el parkour, los disparos y la acción, The Following seguro les interesa. ¡Comencemos! The Following incluye una nueva historia con más de 30 horas de juego, nuevos y enigmáticos personajes, una nueva región por explorar fuera de la zona de cuarentena, tan grande como el mapa original, personajes que no se infectan a pesar de ser mordidos por zombies y más. Si disfrutaron de la primera entrega del juego, deben tener esta expansión para seguir disfrutando de la acción y el terror de Digi-Lite. En The Following podrán utilizar un nuevo automóvil que será completamente personalizable, The Dirt Boogie. A este automóvil podrán agregarle armas de fuego, cañones o arpones. También podrá convertirse en un veloz tanque gracias a todas las opciones de protección que podremos agregar. Este auto cambiará por completo el modo de transporte y las batallas del juego. En términos de tecnología, The Following presenta grandes mejoras en las animaciones, modelos y gráficos. Ahora hay menos tiempos de carga y un mejor rendimiento en largas jornadas de juego. También mejoraron el comportamiento de la iluminación en pantalla para añadir realismo al juego y no romper con la atmósfera de terror. Existen dos versiones del juego, la versión Enjance y la normal. Si aún no has tenido oportunidad de jugarlo, le recomendamos adquirir la versión Enjance, ya que esta incluye el juego base completo, el pase de temporada, el DLC The Following, así como nuevos modos de juego, nuevos niveles de dificultad, regalos como armas y objetos de personalización, así como acceso previo a todo el nuevo contenido. Digi-Lite es un juego que vale la pena tener en su colección. El progreso en la historia de Digi-Lite no será lineal. El juego incluye un nuevo sistema basado en la confianza, las acciones y las decisiones que tomen a lo largo del juego. Su comportamiento los hará ganar o perder la confianza de los habitantes de la región. Así podrán conocer los más oscuros secretos de la historia y resolverá de manera sencilla, aunque seguro encontrarán muchos enemigos en el camino que complicarán el progreso. La Enjance Edition del juego, así como el DLC The Following, estarán disponibles a partir del 9 de febrero en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Posiblemente el precio de 50 dólares por solo el DLC sea excesivo para algunos, así que los recomendamos adquirir la Enjance Edition y recibir acceso a todo el contenido lanzado al mercado hasta este momento por un precio menor. ¿Emocionados por esta nueva expansión para el juego? ¿Qué es lo que más esperan de Following? Compartan su opinión con nosotros en los comentarios. No olviden dejar un me gusta y suscribirse a nuestro canal para ver más contenido como este. Los invito a visitar el mío para disfrutar de más vídeos sobre Fighting Light. El enlace está en la descripción. Y aquí se despide J. Martínez y nos vemos en el próximo vídeo de MGN en Español.